¿Qué es la definición de la política eficaz de lucha contra el fraude? Los factores a considerar para la gestión del riesgo de fraude tienen mucho que ver con el ciclo de vida y parten de analizar en primer lugar los riesgos de fraude del sector y de la organización en cuestión para luego, una vez estos riesgos están identificados, definir y diseñar los controles, las políticas y los procedimientos que contribuyen a mitigarlos para finalmente, como digo, no solamente mitigarlos sino reportarlos. En el último lugar. La empresa ha determinado en sus protocolos de actuación, pero estructuralmente si un área de prevención de fraude forma parte de una dirección de auditoría interna de una empresa, debe dar el auditor participación en esta área para que se empiecen a cumplir todos los protocolos de actuación, todas las consultas a terceras partes que pueden asesorar a la auditoría de cara a determinar cómo va a ser el proceso de investigación y cómo se va a llevar adelante todo el análisis y la auditoría del caso. Gracias. Gracias. Gracias.